Música Prognostican que en los próximos días disminuye el arribo de sargazo a las playas de Quintana Roo ya que en la región sur de Xcalac hasta inmediaciones de Mahahual predominan corrientes superficiales y vientos del este de 7 a 12 nudos 13 a 22 km por hora lo cual hace que gran parte del alga que ingrese al Caribe Mexicano se dirija hacia el Golfo de México sin entrar a la costa pero las zonas con mayor posibilidad de arribo de algas continúan siendo Xcalac, Mahahual, Siancán, Tulum, Costa Este de Isla Cozumel así como Playa del Carmen, Puerto Aventuras e inmediaciones de Puerto Morelos y Punta Nizuc El reporte expone que de 7 playas monitoreadas en Isla Mujeres todas presentan escasa presencia de algas en Cancún vigilan 12 de las cuales 5 tienen sargazo en cantidades moderadas y el resto están limpias desde marzo de este año hasta este miércoles 11 de agosto han recolectado 1,218 toneladas de alga en el mar mientras que han recogido de las playas un total de 29,111 toneladas es decir que la mayor parte del alga se está recolectando en las costas y solo una mínima cantidad se logra contener en alta mar para Contrapuntos Noticias y Cancún Channel Alejandro Estrada nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima